Sosiego en todo mi cuerpo Oh, 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 quiero alguien que te conocí Y sufrir un poco por respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí Cantar que de tus besos lleno en todo mi cuerpo Cantar todo el tiempo, el tiempo en que te conocí Y sufrir un poco por respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí Te voy pero te llevo dentro de mí Y sufrir un poco por respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí En un segundo Me voy pero te llevo dentro de mí Hoy le doy gracias a Dios por ti No me imagino vivir sin ti Toda vez muda que estando aquí Motiva tu alma y me hace feliz Me quiero de mil maneras Contigo yo voy a estar Iluminaste mi vida No me vayas a besar Hoy le doy gracias a Dios por ti No me imagino vivir sin ti Cada vez muda que estando aquí Motiva tu alma y te hace feliz Me quiero de mil maneras Contigo yo voy a estar Iluminaste mi vida No me vayas a besar 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 Seguimos, seguimos Avanzamos a nueva música Bonita para ustedes Salgo dice mas o menos Algo le siento sus amigos Algo le encuentro para ustedes Dice mas o menos Dice mas o menos ¡Gracias! 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 Tu sabias que te amé Que era Dios Que el niño te pobre No que tu me hiciste Habrá que estar con el Saberás que la vida Todito se paga Un momento en tu piel No estarás llorando Y recordarás Que le hiciste a quien Ojalá Que Dios te perdone Porque yo jamás Como que no podré Para amarte Tú me fallaste Que me fuiste con él Como al rey que te acuerdes de mí Cuando yo desporé